Y quiero hablar de un escándalo, amigos, de un escándalo que es indignante. Vamos a hablar del director de comunicación de Telemadrid, nada más y nada menos este señor, y ahora a ver si ponemos la imagen, ahí tenemos, a esos dos presuntos personajes. Este señor le han pillado con el carrito de los helados, y le han pillado pues haciendo dosieres contra empresas privadas. Dosieres contra políticos, ahí tenemos el dosier, ¿eh? Ahí tenemos el dosier, Daniel Forcada, Dircón de Telemadrid, comisario político de José López Sánchez, director general de Telemadrid, ahí lo tienen los dos, que utilizan, amigos, un organismo como Telemadrid, un organismo que nos cuesta 80 millones de euros a todos los madrileños para dedicarse a hacer dosieres para enviarlos a los medios de comunicación y lanzar porquerías precisamente de esta televisión. ¿Qué es lo que pasa, señor López? ¿Que es que le molesta que tengamos cada vez más audiencia que ustedes? ¿Que ustedes vayan para abajo y nosotros para arriba cuando ustedes tienen un presupuesto de 80 millones de euros? ¿Es que le molesta? Yo generalmente no me suelo meter con estos chuchumecos, ¿no?, de tercera, pero en esta ocasión, amigos, comprenderán que hay que hacer una excepción, ¿no? Esta gente, que es una cuadrilla de inútiles, que tienen arruinadas las audiencias y, desgraciadamente, tienen en unos índices una situación financiera muy grave a una gran televisión como Telemadrid, con grandes profesionales, amigos, es lastimoso que, mientras le pagamos con nuestro dinero, se dediquen a hacer dosieres contra empresas privadas de la competencia. Estamos hablando, y lo hemos dicho, de José López Sánchez, José López Sánchez, director general de Telemadrid, y de su comisario político, Daniel Forcada, dircón de Telemadrid. Daniel Forcada, pues, un dornalje, un enchufado que vino de la mano de su amo, el señor José López Sánchez, director general de Telemadrid, que se dedica en un ente público, en una organización pública, pagada por todos los madrileños, por cierto, que nos cuesta mucho dinero pagar impuestos para pagar estos sueldos a esta gente que tiene unos sueldos, amigos, casi, bueno, que pasan las cinco cifras. Y estamos hablando de que estos dosieres que lo utilizan, llenos de mentiras, de desinformación, contra empresas privadas y, sobre todo, para atacar a empresas que les están quitando, digamos, su mercado. Y es que es Telemadrid, que no solo está haciendo una competencia desleal con este tipo de gente, que están subvencionadas con el dinero de todos los madrileños, sino, además, amigos, que hacen una televisión que no gusta a la gente. Y lo peor de todo, como hemos dicho, teniendo grandes profesionales. Y es que son, son nuestros compañeros los que nos hablan de que estos dos tipos han destrozado la cadena pública madrileña. Y la han destrozado porque los cargos directivos han ido metiendo a multitud de enchufados y, sobre todo, a productoras amigas. Por cierto, López, productoras amigas que se llevan muchísimo, muchísimo dinerito, ¿eh? Porque, claro, amigos, son 80 millones que nos sacan de nuestros bolsillos para que éstos hagan el negociete y luego se permitan el lujo de intentar insultar y lanzar basuras contra medios privados. Es un escándalo lo de Telemadrid. Es una vergüenza lo de Telemadrid. Pero la vergüenza, amigos, la verdadera vergüenza es tener un director general que si no hace, que si este lunes no hace que limita su dircón, amigos, es que estará compinchado y es responsable de este dosier. Y, por lo tanto, podremos acusar a los dos de ser personas no gratas para la opinión pública y, lógicamente, para la transparencia y para el bien común de una gran televisión como Telemadrid. Y 80 millones, amigos, dan para mucho. Y es una lástima que nos gastemos 80 millones para que vivan como reyes suelos estos tipos y, encima, se permitan el lujo de insultar y de menospreciar a televisiones como Distrito Televisión. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos traidores. Entonces, arrimadas, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.